...jugando la loba, siempre cortita y al pie, que bomba señores, que bomba que River Plate... Con garganta y corazón, relata... ...Lentinelli recién le tapaba el mano a mano, el árbitro marcó penal y quiere tomarse revancha el salteño... ...pronto el 9, River Plate busca abrir la cuenta en el estadio, quiere abrir la llave con este penal que va a ejecutar el 9, insisto... ...transmite tuya y mía por el espectador, 17 del primer tiempo, entramos a jugar al minuto 18, 0 a 0... ...y ahí viene Thiago Borbas, espera la orden del venezolano Herrera, se mueve Lentinelli en la línea de sentencia... ...y ahí llega el número 9, mira la pelota, pasos cortos, se aproxima Borbas, está ahí Thiago, tiró... ¡Gol! ...¡Gol! ...Gol! 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 Old River Plate Thiago Nicolás Borbas, violento disparo en medio del arco, algo de altura... ...Lentinelli se fue a su palo derecho y en el minuto 18... abre la cuenta el darsenero, Borbas cambia penal por gol, River 1, Liverpool llenó. Se afirmó y lo mató, lo fusiló a Lentinelli que eligió un palo, la pelota sale arriba pero el medio con muchísima potencia, lo festeja Borbas, lo festeja todo River, no fue penal, pero qué le importa el darsenero que está en ventaja en el centenario. Golazo de Cololo. ¡Gracias!